Segunda cualidad que han tenido todas las personas grandes que han cumplido su sueño, sea en el área que sea, sea en el área social, sea en el área profesional o económica, sea en el área de la liberación de un país, todos, todos, todas las personas que han conseguido grandes cosas han tenido una serie de características. Esta es la característica 2. Han seguido, seguido, seguido y perseguido su sueño y persistido hasta el final. Nunca se han venido abajo por los obstáculos, nunca se han venido abajo por las críticas, nunca se han venido abajo por ninguna situación. Han persistido, persistido y persistido. Así que cualquiera, da lo mismo el sueño que sea de tu vida, da lo mismo el objetivo que tengas, pero tienes que perseguirlo y persistir, persistir y persistir. Te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!